Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de nuevo. Y bueno, hace un par de días salió una actualización, la 1.4.1, que no cubrí porque pensaba que era un simple hotfix, pero que va, añade bastantes cosas nuevas, así que vamos a repasarla y os voy comentando sobre la marcha, las cosas más importantes como siempre, porque si no, este vídeo duraría muchísimo y no queremos que sea así. Bueno, últimos cambios. Vale, se ha cambiado el color de los ítems y ahora, cuando un ítem es 30% o más caro de la media del mundo es de color rojo y si es un 20% o más barato que la media del mundo es de color verde. Las ofertas de paz o el proceso para hacer ofertas de paz ha sido arreglado. No sé qué quiere decir esto, sé que normalmente hacer paz costaba 60.000 denarios, una auténtica barbaridad. A lo mejor ahora es más barato, esperamos que sea así, porque es que antes de hacer paz tenías que ser muy muy rico. Fijad un problema el cual hacía que por culpa de unas partidas guardadas corruptas, el juego crasheara en la pestaña de carga. Muy importante, a más de uno nos ha pasado y quizás sea eso que, aunque no carguéis la partida simplemente por iniciar el juego, teníais guardada una partida que se ha quedado corrupta y no iniciar el juego. Puede ser por esto, así que revisadlo. Comentaba que de media un 30% de los pueblos y un 50% de los castillos experimentaban problemas con el hambre, se quedaban sin comida. Y para mejorar esta situación lo que se ha hecho es que los pueblos con menos comida ofrecerán más dinero por comprar comida y por tanto las caravanas preferirán vendérselos a ellos. Una forma inteligente de solucionar este problema. Se ve que están intentando balancear la economía de todo el juego, que todo funcione, pero claro, arreglan una cosa, luego se estropea otra y bueno, pero bueno, lo están intentando. El consumo de cerveza en asentamientos ahora da un bonus a los almacenamientos de comida y además las guarniciones ahora crecen de manera más lenta si el asentamiento tiene pocas o pequeñas pueblos alrededor. Con estos cambios se ha pasado de un 30% y un 50% de hambruna a un 10% y un 20%, mucho mejor que antes. Los bonus de influencia de algunas políticas han sido ajustados para reducir la inflación de influencia en los reinos. Es decir, lo habrán nerfeado y de nuevo la influencia será más difícil de conseguir con estas leyes. Fijando un bug que permitía a tu facción hacer la paz sin que tú votaras fijado un problema que bloqueaba a la inteligencia artificial a la hora de declarar guerra normalmente. Y por fin, súper importante, no está bloqueado a partir de ahora que el jugador entre en la pestaña diplomacia. Magnífica, magnífica noticia. Eso dice que vamos a poder utilizar paz y declarar la guerra que hay allí, pero que no nos permitían utilizar. O sea, me parece... Creo que es eso, en principio, y me parece muy buena noticia porque, bueno, el mod Diplomacy Reworked estaba sirviendo, pero si realmente podemos declarar guerras y paz con la pestaña de diplomacia oficial del juego, mucho, mucho mejor. También han retocado retoques menores a la inteligencia artificial a la hora de declarar la paz y la guerra. Ahora, se ha deshabilitado por el momento el botón de abandonar reino en la pestaña de clan para jugadores que son reyes porque causaba algunos crashes después de algún tiempo. ¿Vale? O sea, si sois reyes no podéis abandonar vuestro reino ahora mismo. Se ha reintroducido un periodo de tregua de 20 días para los reinos controlados por la inteligencia artificial. El coste de influencia para el rey para obviar el voto popular en una decisión de un reino ahora se calcula diferente. Bueno, esto es bastante complicado explicar cómo funciona el sistema ahora. Simplemente sabéis que lo han cambiado. Y, bueno, aquí os dejo señalado, si os interesa leerlo en inglés, cómo funciona este sistema ahora. Bueno, todo esto que estoy pasando van a ser la mayoría soluciones de crash. Los tributos de los reinos ahora son pagados diariamente en vez de una sola vez. Y aquí tenéis cómo funciona actualmente ese sistema. La inteligencia artificial ahora deja menos su admisión en asentamientos con poca prosperidad. Esto debería mejorar los problemas con la hambruna. Más solución de crashes, nada importante. Bueno, un montón de soluciones, sobre todo en el tema de ropa, que de vez en cuando hay algunos bugs en este aspecto. Bueno, el tema de batallarse asedio, este tema es importante. El método de autocalcular ha mejorado. Esto era muy frecuente. En algunas escenas de asedio, las tropas empezaban a correr entre las dos torres de asedio en lugar de escalarlas. Esto ha sido resuelto y se han implementado mejoras importantes en el pathfinding a la hora de utilizar torres de asedio y escalas. Y por favor, gracias, gracias, de verdad. Incrementado la distancia que hay en el combate entre tropas amigas. Esto incrementa, bueno, el espacio dentro del combate y reduce, bueno, pues que estén todas juntas, ¿no? Se formaba una bola increíble en la que no te podías mover, no podías mover el arma porque estabas rodeado, ya no de enemigos, que si es de enemigos lo entiendo, pero rodeado de aliados no podías hacer nada y simplemente estabas ahí en medio de la baragunta que te empujaban. Y ahora por fin, pues se ve que van a procurar tener un poquito más de espacio que va a venir fenomenal, fenomenal. Vale, aquí en tema clan se han hallado 160 ladies y unos pocos lords a los clanes, es decir, mucho más personajes. Los héroes ahora mismo no se pueden casar después de cumplir 45 años, curioso esto. Muy importante, reinos y diplomacia. Se han implementado las opciones de guerra y paz que son accesibles desde la diplomacia, la pestaña de diplomacia del reino. ¡Oh! Súper importante también, súper importante. Implementado la creación del reino a través del sandbox, que es posible a través de la pestaña clan y no depende de la historia principal. Los jugadores necesitan tener al menos un asentamiento y un clan de tier 4. Los jugadores pueden seleccionar la cultura de su reino, seleccionar las políticas iniciales hasta 4 y finalmente seleccionar el nombre para su reino. ¡Magníficas noticias! No vamos a tener que tocar mods, no vamos a tener que tocar nada, nada, nada más raro. Ya podemos hacerlo, simplemente hace falta ser del clan 4 y tener un asentamiento. No es del todo fácil, pero es posible. Este es un pequeño cambio, pero bastante útil, que te dice que los jugadores ahora pueden reclutar mercenarios desde el menú de la taberna. Es decir, no tienes que entrar en la taberna, simplemente puedes reclutarla sin necesidad de entrar físicamente en ella. Cambios en las misiones. Se han redistribuido las armaduras para que haya balanceo. De la misma manera los escudos. Bueno, en Multiplayer hay un nuevo mapa. En Team Techmatch, que es un castillo Kuzai. De nuevo, aquí te dicen que están mejorando el rendimiento del juego. No sé hasta qué punto será verdad, y que están optimizando cosas. Bueno, siempre es bueno que nos digan eso. Vale, interesante. En la inteligencia artificial de combate se permite a las unidades que cargan moverse juntos en formación. Tanto la caballería como la infantería en formación tienden a estar en línea mientras carga el enemigo. Las formaciones de caballería tratarán de regruparse antes de volver a cargar si la formación está intacta. Bueno, esto es todo sobre el patch 1.4.1. Pero bueno, sacaron un hotfix. Vamos a revisarlo a ver si tiene también cosillas interesantes o no. Y bueno, hotfix apenas tiene cosas. Se ha arreglado un par de crashes. Los jugadores pueden añadir amigos desde dentro del juego. Curioso, que no da falta Steam ahora. Quizás están preparándose ya para una futura multiplataforma, pero me parece raro. Realmente no creo que vaya... El juego está muy verde como para salir en consola, por lo menos en mi opinión. El calentamiento en los asedios ha sido reducido a 6 minutos. Y se han añadido... Bueno, pantalla de carga en el Tinder match. Bueno, esto es todo. Yo destacaría de este parche sobre todo el tema de... De la diplomacia. Que volvemos a tener diplomacia y que podemos crear nuestro reino sin necesidad de seguir la historia principal. Eso para mí es súper importante. Un buen paso a seguir. Y nada. De nuevo queda mucho recorrido. Yo os recomiendo, sobre todo, si estáis ya que os tiráis de los pelos con pequeños fallos, con crasheos, con lo que sea, el modo un jugador. Que probéis el modo multijugador. Que es muy, muy divertido, la verdad. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo, dadle like y comentad, por favor. Que ayuda mucho para que YouTube lo recomiende a más personas. Y eso es todo. Hasta pronto.